Es uno de los planes del proyecto CEGIN Ciudad Digital y consiste en proporcionar al Ayuntamiento de CEGIN y los organismos públicos del municipio la interconexión necesaria con diversas entidades regionales y generales necesaria para dotar al consistorio de mejores comunicaciones. Para ello se ha facilitado el acceso a la red SARA, la cual conecta a los distintos organismos públicos optimizando las comunicaciones entre ellos. Por un lado el acceso a datos existentes en otras entidades y su compartición con estas agilizan diversos procesos llevados a cabo en los organismos municipales. Por otro lado, existen trámites que solo pueden realizarse accediendo a través de esta red, por lo que supone un empujón más a la administración electrónica. En conclusión, el uso de la red SARA agiliza y hace más eficiente el trabajo de los funcionarios públicos y de la administración en general, por lo que supone un paso más hacia la modernización de la administración pública municipal con el uso de las nuevas tecnologías gracias a CEGIN Ciudad Digital. Música 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 Gracias por ver el video.